Sin duda una de las palabras que más nos gusta escuchar es descuentos, mejor aún si viene acompañada de los términos regalos, entretenimiento y tiempo en familia, así la combinación se vuelve difícil de ignorar. Tal parece que todo ello estaría a nuestra disposición el próximo sábado 27 de septiembre, cuando los centros comerciales celebren por tercer año consecutivo el día del shopping. Aquí en Chimbote, el Centro Comercial Mega Plaza ha prometido sumarse a la actividad. Porque esto es una plataforma de servicios en Chimbote aparentemente nueva que la población necesita conocer, esto de alguna manera también eleva nuestra calidad de vida, entonces lo que invitamos en este día, de alguna manera se convierte en el cumpleaños de los centros comerciales, es que justamente la población pueda venir, encontrar oferta en productos y además un día festivo. Regalos, sorpresas, presentaciones artísticas. Mega Plaza ha prometido ofrecer descuentos hasta en un 70% para productos como ropa, calzado y accesorios para el hogar. Además todos los establecimientos que forman parte del centro comercial se han comprometido a participar con ofertas, espectáculos o regalos, todo decorado con show y diversas actividades de entretenimiento. Hemos destinado que parte de nuestros regalos vayan justamente a ese público infantil, que somos niñas, entonces vamos a ver regalos, tenemos por ejemplo un show infantil de más de 10 personas, 12 personas en escena, que es un homenaje a Norelus, tenemos la presentación de artistas internacionales La actividad es promovida por la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú y tendría como objetivo premiar las preferencias de los clientes a incrementar el consumo en todos los centros comerciales. El día del shopping está programado para el próximo 27 de septiembre, así que aprovechelo, no olvidando por supuesto que todo es cuestión de negocios. Son los que de alguna manera pueden tener una cifra más real, pero esta es nuestra proyección de ventas y el año pasado tendríamos 6.250 millones en los centros comerciales en ventas.